Baby, ninguna mujer es como tú Amo tu sonrisa y me encanta tu actitud Tú con yo, yo con tú Y salgamos a la luz Y buscamos un padrino pa' la boda allá en Cancún Baby, ninguna mujer es como tú Amo tu sonrisa y me encanta tu actitud Tú con yo, yo con tú Y salgamos a la luz Y buscamos un padrino pa' la boda allá en Cancún Papi, ninguna mujer es como yo Yo sé que te gusto y tienes toda mi atención Tú eres el único que a mí me enamoró Yo no busco a otro, yo solo quiero con vos Papi, ninguna mujer es como yo Yo sé que te gusto y tienes toda mi atención Tú eres el único que a mí me enamoró Yo no busco a otro, yo solo quiero con vos Tu actitud me encantó desde la primera vez Que te vi por el bloque de una vez Yo pregunté que dónde, cuándo, con quién te habían visto Se dijeron que con nadie y te llegué sin más avises Saqué una sonrisa y no me acuerdo lo demás Te dije que era muy linda y que quería tu WhatsApp Me lo diste Y ese fue tu error El negrito viste rico y un estado te mató Ja, ja Yo no puedo olvidarme que escribiste Quiero verte y ahí mimito yo te traje Baby, no, no voy a mentir Tengo que cuidarme, nadie cuida por mí Muchos divarosos que hablan mierda de mí Cuando me tienen de frente me la maman a mí Esta vida, yo mismo la tomé En la calle me enseñó cosas que en la escuela nunca ve Y ales te venden, males te prenden Solo yo te cuido aquí, cualquiera te sorprende Baby, I'm sorry si me vienen a dar No puedo dejarme, no te quiero ver llorar Toma la pistola si se tiran por atrás Y con dos oraciones todos ellos caerán Baby, I'm sorry si me vienen a dar No puedo dejarme, no te quiero ver llorar Yo solo quiero con vos Y no busco a otro Enamorada de mi boy Con él es que me aloco Cuando pasa a buscarme Yo siempre estoy en ruedo Aunque pasen mil cosas Yo con él loco me quedo Porque tú eres el único que a mí me hace sentir Y aunque pasen mil cosas Tú siempre estarás ahí Es que tú eres mi luz y mi buena compañía La única persona que siempre alegra a mis días Yo te quiero tanto y no te voy a fallar Soy la única mujer que nunca podrás olvidar Aunque vengan muchas otras Solo a mí me vas a amar Yo seré tu luz en medio de la oscuridad Siempre estaré contigo Nunca te voy a soltar Porque tú eres el único que yo he podido amar Nunca encontrarías a alguien que ocupe tu lugar Porque eres de esos amores que no se puede olvidar Tú me quieres, yo te quiero Este amor no es pasajero Con mis chicos yo me quedo Y nos comemos el mundo entero Si tratan de separarnos Juro no van a lograrlo Porque aquí somos más fuertes Y no nos estamos dejando Hey baby, ninguna mujer es como tú Amo tu sonrisa y me encanta tu actitud Tú con yo, yo con tú Y salgamos a la luz Y buscamos un padrino pa' la boda allá en Cancún Baby, ninguna mujer es como tú Amo tu sonrisa y me encanta tu actitud Tú con yo, yo con tú Y salgamos a la luz Y buscamos un padrino pa' la boda allá en Cancún Papi, ninguna mujer es como yo Yo sé que te gusto y tienes toda mi atención Tú eres el único que a mí me enamoró Yo no busco a otro, yo solo quiero con vos Papi, ninguna mujer es como yo Papi, ninguna mujer es como yo Yo sé que te gusto y tienes toda mi atención Tú eres el único que a mí me enamoró Yo no busco a otro, yo solo quiero con vos Ah, jaja La Rallián, vete la ley, no te corche Dime lo que hay, bro El señor de la melodía Andamos con Dayana Rodríguez Esta vez Bolao récord No te, no te corche Yo no quiero acto, yo solo quiero con vos No te, no te, no te, no te, no te